Saludamos ahora y le damos la bienvenida a Emilio el Marismeño Bueno, yo tuve ya el placer de conocerlo hace pues una semana, algo así y me encantó, que voz más bonita, bueno ya todo el mundo lo conoce yo creo porque era uno de los componentes del grupo Los Marismeños que bueno pues en su día fue hace ya tiempo, ahora vamos a remontar un poquito al pasado nos va a montar un poquito de todo, yo ya que lo tengo aquí voy a aprovechar para que nos cuente de todo nos cuente que hace ahora, que ha pasado con el grupo Los Marismeños y sobre todo nos interesa él, que es el que está aquí y que actúa muy bonito, hace cosas fantásticas así que le damos la bienvenida al estudio de San Pedro, de Sintonía San Pedro bienvenido Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Bueno, la verdad es que me encantó esas actuaciones tan bonitas que escuchamos recientemente y que bueno fue precioso, la gente... Echamos un trato muy bonito, ¿verdad? La gente se aplaudía como locos allí todos aplaudiéndote, que bonito la verdad es que sí y además que tú le pones también, le pones mucha emoción porque cuando cantas es como si lo vivieras en ese momento Hay que ser cantado y actor a la misma vez, tú tienes que interpretar, tienes que vivir, tienes que vibrar con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo Si tú no lo estás sintiendo y no se lo transmites al que lo está escuchando, entonces falta la magia, faltan duendes, faltan... Entonces está la cosa cortita con cifón y hay que entregarse Que se ve que te levantas, te entregas al público y el público lo recibe igualmente Hay que interpretarlo y hay que... Algunos temas te los tienes que aprender e interpretarlo y ser actor y otros temas te han pasado Yo no te digo cuál va a pasar y cuál no Uy, yo me lo voy a imaginar yo Eso es secreto del sumario Este tema, por ejemplo, que luego lo vamos a escuchar al final Vamos a escuchar una de las actuaciones de Minor Marismeño porque es fantástica, ¿no? Esta de Bambino, que a ti te gustó mucho y a la gente le encanta, ¿no? Corazón loco, le encanta a la gente Bambino gusta mucho, Bambino fue el rey de las rumbas junto a Pérez Pero bueno, Bambino era otra cosa Bambino fue un genio Yo creo que Bambino en las rumbas es muy difícil Y esta canción es muy bonita, de cómo se puede vivir con dos mujeres a la vez Y no estás loco Es que mira que eso es muy complicada La mujer, que por lo menos teníamos la fava Porque también hay algo muy complicado, ¿eh? Eso dice la canción Eso dice la rumba No sé, un hombre puede igual vivir con dos mujeres Pero y una mujer con dos hombres ¿Cómo sería eso? Claro que sí Sería complicado, ¿no? Luego lo hablaré con Elena Es complicado con una contra más con dos Con dos, ¿no? Eso ya tiene que ser bueno Yo no me meto en camisa donde se vale Cuando cantas, ¿te gusta más cantarle al amor o al desamor? Muy buena pregunta, muy buena pregunta Yo la verdad es que mira Cuando yo le canto al amor Pues le canto a mi mujer Porque yo estoy enamorado, ¿no? Y siento esos sentimientos Y esa complicidad Y esa pasión Y esos sentimientos en los que estoy ahora mismo navegando Por los interpreto con naturalidad ¿Vale? Y el desamor Pues me tengo que acordar O tengo que interpretar Alguna cosa De desamor que me haya pasado O montar O hacerme el guión ¿Vale? Y actuarlo Porque ese tema también tiene que ser transmitido Por ejemplo, corazón loco, ¿no? Como yo lo interpreto Como yo lo hago Cualquiera A mí me han dicho en varias ocasiones Eso te ha pasado a ti Y no me ha pasado Yo no he vivido con dos mujeres a la vez Pues ni estoy loco No Sin embargo La interpretación La pasión La transmisión Que yo le pongo al tema Ha hecho Yo he conseguido mi objetivo Si no esa persona no me hubiera dicho a mí Oye, eso te ha pasado a ti No me ha pasado Pero se te ve que lo interpretas muy bien Claro Hay que interpretarlo Eso fue una de las cosas Que me enseñó Juan Alejandro Márquez Juanín y de Maris Meño Que había que hacer en este trabajo, ¿no? Lo mismo cuando te falta algún familiar A mí me faltó, en el ejemplo, mi padre Y yo al día siguiente me tuve que ir a Rocío A trabajar Porque estaba contratado O sea, dos días antes de Rocío Y yo... ¿Y cómo es así eso? ¿Cómo se puede uno poner en el papel Pues me puse la medalla de mi padre Meterse en el papel de que no ha pasado nada Me puse la medalla de mi padre Que fue quien me enseñó a mí Y a Rocío Porque yo creo que Es de los pocos años que he ido trabajando Lo que pasa es que había unos contratos Con unos representantes Y unos compañeros Que yo no podía decir que no Incluso En esa... Cuando se te muere algún ser tan querido Te entra en una nube Que no sabes lo que pasa Todavía no lo has asimilado No lo... Se te... Y bueno pues Yo decidí de no De no Yo estuve en el velatorio Estuvimos con mi familia Y amistad De muchísima gente de Huelva Mi padre es muy conocido Estuvimos en el entierro Al siguiente día yo descansé Y al siguiente día yo me fui a trabajar Y si ahora mismo A mí me duele una muela Tendré que estar aquí Porque hemos quedado aquí Para hacer una entrevista Y eso no importa que me duele la muela Ya está Que no me duele Pero vamos Pues ya está En un caso de esto Pues en vez de aflojar el volumen Tú más volumen todavía Y entonces el año Y ese de dolor Que se convierta en música Cuando llega la hora de trabajar Como en todos los trabajos Porque esto es un trabajo más Pues tienes que estar En tu trabajo Y tienes que hacerlo Lo mejor posible Porque Estamos en unos tiempos Donde Difíciles Donde hay gente muy buena En todos los trabajos Y gente luchando mucho Por sacar a su familia adelante Y gente muy Muy exigente consigo misma Y entonces Hay que hacerlo lo mejor Que uno puede Claro que sí Bueno yo te quería preguntar Emilio también Que ¿Qué ha pasado con el grupo De los marismeños? Porque habrá muchas personas Que digan Bueno Como no le pregunta Elena ¿Qué ha pasado con el grupo? Pues mira ¿Qué ha pasado? El grupo de los marismeños Yo hoy en día Después ya de 30 años Cantando Y de haber pasado Por varias etapas Que ahora te las voy a contar Para que me conozcan Un poquito más La gente de San Pedro de Alcántara Y de todos los sitios Donde llegué a vuestra televisión Ha sido El grupo rey La sevillana y de la rumba Para mí Yo no digo Que haya Los justos En el libro de los justos No hay nada escrito Pero para mi forma de entender La sevillana La rumba y el fandango Estamos hablando De cantes ya de mi tierra De Huelva Ha sido el rey Yo sustituí Ese grupo Lo hizo un tío mío Mi tío Manolo Millán El Bola Que le decían Que le dicen Él fue el que hizo el grupo Y estuvo Los dos primeros años Estuvo Grabó los discos Y demás Y estuvo por ahí De trabajo De turné con ellos Y demás Lo que pasa es que después Por otros negocios Que tenía Decidió de dejar el grupo Y atender los otros negocios Y el grupo Fue cogiendo augen Se fue moviendo Fueron pasando los años Los cogió Ispavó Que entonces era La casa nacional La más importante Que había en España Esos inviernos En Madrid En las salas rocieras De Madrid Cuando Madrid Era Una galantería De feria De noche Me atrevería a decir Y había espectáculos En todos los sitios De flamenco Se la de Vino el boom De las sevillanas Ellos eran los reyes Y esas giras Me contaban a mí Y yo en los viajes Que hacían De junio a septiembre 140 galas ¿Cómo se pueden hacer En cuatro meses 140 galas? ¿Cómo se puede hacer doble? De la forma Emilio Que ya que ha mencionado Madrid En Madrid Hay más arte Hay más flamenco Hay más espacios Donde disfrutar Del flamenco De espectáculo De rumba De sevillanas Que aquí en Andalucía Porque es que Hay mucha gente Que me lo dice ¿Y dónde aquí Un sitio Donde podamos escuchar Rumba o sevillanas Y se llamaba Te vas a Madrid Y hay montones de sitios Bueno ya no hay tanto Ya la sevillana Ha perdido Ha perdido un poco de auge Ha perdido Yo después de estar en el grupo Estuve 10 años viviendo en Madrid Trabajando en solitario ¿Vale? Con mis músicos Mis bailadores y demás Y estuve 10 años allí Y había muchas salas rocieras Pero ya las salas rocieras Se han ido desapareciendo Se han ido desapareciendo ¿Y el grupo? Hay contadas Y el grupo Pues después de estar yo Que sustituí a Antonio Herrero A los mayores que salió Estuve yo 5 o 6 años Después entró Pepito Marismeño Estuvo también 8 o 9 años por ahí Después entró Lero O sea, tú eres un joven Cuando tú entraste Era jovencísimo Yo era un chiquillo Yo no sabía ni dónde entraba Que eres joven No quiero decir Yo no sabía ni dónde entraba Yo no sabía ni dónde entraba Yo no sabía ni lo que tenía Ni lo que se me presentaba Pero vamos a ver Lo fue viviendo Con tanta naturalidad Por parte de los maestros Con tanta sencillez Que lo aprendí Sin darme cuenta Y hoy lo tengo como La I.O.U. De mi trabajo Y todos los días Estoy loco Por aprender algo nuevo Porque esto no se termina nunca Claro, porque tú además compones ¿No, Emilio? O sea, que tú también Sí, hago temitas Hago temitas Hago letras Y hago música Y hago... Sí ¿Esta en el grupo Una anécdota muy bonita Estábamos en el... ¿Cómo se llama esto del festival de cine? El festival de cine de Huelva ¿Vale? Pero no está en Málaga Ahora tenemos precisamente... Ahora está en Málaga, ¿no? Bueno, pues estábamos Y el ayuntamiento nos contrató A un amigo mío A un compañero mío Que toca el saso La flauta Y demás Más de jazz ¿Vale? Antonio Mesa Me lo quiero mucho Y yo estaba trabajando Él estaba trabajando Amanizando Un sitio donde estaban Los productores Los actores Y demás De cafetería En plan de relax Y él amenizaba allí En plan de jazz Con el saso Y yo estaba Por la noche Cuando ya terminaba la cena Eso Hacían un flamenquito Y yo trabajaba con ellos Y entonces El día anterior El último día Ya de irse Uno de los productores Con los que hicimos amistades Cinco o seis días Que a todos los festivos Y demás Dice Me llevo una película Digo ¿Qué película se llevó A usted, maestro? Dice Porque Antonio Mesa Y yo Nos parecemos mucho Físicamente Nos confunden por ahí A mí me han preguntado Si yo era Antonio Y si era mío O sea, de todo obleado Sí, es casi Es muy parecido a mí Físicamente Y entonces Me digo ¿Qué película se llevó a usted? Dice Que Antonio Por un lado Antonio y tú Erais hermanos Y entonces Estaba ahí Luchando en el mundo del arte Él con sus asos Tú con tu cante Y no triunfabais nunca O sea No cogíais un éxito Un poco más elevado ¿No? Sino que estabais Siempre por ahí Buscando la vedilla Buscando jornada y demás Y cuando juntáis Y cuando juntáis Resulta que formáis tal éxito Porque a él le gustó La fusión que hacíamos los dos Los Antonio y yo Tenemos Hemos bebido Como hemos vivido Hemos crecido paralelamente Tenemos visión de la música Un poco Él en su parte Yo en la mía Pero no entendemos bien Y entonces Él lo vio El productor lo vio Y se dio cuenta Y entonces nos dijo Dice Yo haría la película De que Os juntabais los dos hermanos Porque estabais enfadados Y llegabais a un éxito Rotundo Que en fin Y esa era la película Que el productor se llevó ¿Cómo se le ocurrió? La podía haber hecho Pues bien O quizás A lo mejor algún día Os llaman otra vez Porque había Habido posibilidad En el tiempo Que habéis estado separado De que te hayan ofrecido De formar un grupo Con otra gente O tal O el mismo grupo No sé Se ha dado Sí me han ofrecido cosas Me han ofrecido cosas Me han ofrecido Muchas cosas A las que yo he dicho Que no Porque a mí Lo que me gusta Es cantar Muchos programas De programas De televisión De hablar De uno y de otro Y yo no A mí no me gusta hablar Yo vengo a hablar De mi trabajo Que es lo que yo he hecho Y las cosas personales De cada uno Cada uno Que las tenga en casa Que las cuide Y que se cuide En cada uno Porque la vida Esta Es tan Tan eso Muchas veces Es complicado Y la hacemos complicar Nosotros más Claro Que a cada uno Nos toca siempre mucho Las mismas cosas Antes o después Muchas veces Tú dices Lo que le ha pasado A fulano Y dentro de diez años Resulta que te pasa a ti O sea que Y entonces Yo no quiero Pero sí Estuve Después de Marismeni Estuve yo Diez años en Madrid Trabajando En sala rociera Tablao Fiestas y demás Y después me vine Para Sevilla Estuve en Sevilla Tres años Porque Me encontré De casualidad Con un compañero Tocayo mío Emilio se llama también Emilio Gutiérrez Y me propuso De hacer un dúo Para fiestas privadas Entonces íbamos los dos Cantando Y yo tocando la guitarra Los dos Con su chaquetita Su corbatita Muy bien vestido Muy educado Muy respetuoso Como siempre Como me enseñaron Con los maestros Y entonces nos dedicamos En Sevilla Pues a trabajar Tres, cuatro días A la semana Porque en Sevilla Se hacen muchas fiestas Y hay muchos Muchos chalets Y mucha gente Que le gusta La sevillana Y el eso Mira que ha sido Un contrato Para la película Te ha dado De pasar El teléfono Bueno, ahora está La feria de Sevilla Por cierto Que está hablando De Sevilla Y estoy lloviendo Ya las casetas Los farolines Y la feria de Sevilla Qué bonita A ver si algún año Te hacen un buen contrato Y nos va a puesto para allá Nosotros siguiendo a los artistas En fin Emilio, tus trabajos de ahora Que habla de tus trabajos de ahora Lo que estás haciendo Que nos interesa muchísimo Bueno, me ha preguntado De tus discos De tus cosas En Almonte En Almonte Me propusieron a mí De hacer un grupo Y demás Uy, el eriso Te está dando un Uf Me entro pienso con él En Almonte Pues eso no llegó a nada Y después Pues estuve en Cancún Hice el rocío Con un mexicano Pencho Que llevaba Una organización fantástica Ese hombre llevaba Desde un todo preparado En el rocío Con la hermandad de Triana Y conocí allí A la gente A los invitados Que él llevaba Y me llevaron A Cancún Y estuvimos Fuimos por un mes Y nos llevamos allí Cuatro meses Fuimos a Cancún Distrito Federal Guadalajara Nos metimos Nos metieron En un tablao En Miami Que era muy difícil Entrar en Miami No era fácil Entrar El grupo en Miami Y nos buscaron Unos premios Y demás Y estuvimos allí Casi 20 días En un tablao Y después Al regresar aquí Pues bueno Estuve Meliés Hace Un poco así Años Y algo Va a hacer ahora Con un disco Que estamos Amasando mucho Y que estamos Está muy bien dirigido Por el maestro Jesús Cayuela Arreglista Producto musical ¿Cómo se llama? ¿Se podemos conocer el nombre? Jesús Cayuela Jesús Cayuela Jesús Cayuela Es el arreglista Y ha sido Producto musical Del Lombo De Miguel Poveda De Arcángel De Pepe Marismeño Ahora le ha terminado El disco A Estrella Morente Le ha hecho el disco También a Enrique Morente A Carmen Linares O sea que Bueno Tengo un renombre ya Y el tuyo Y tu disco Emilio Y tu disco Yo estoy Ya ves Como un niño chico Cuando te trae Los Reyes Magos Un regalo De esto Que es tan esperado Que tú tienes Tan esperado Pues La exigencia De Jesús Que a la misma vez Es tan buena Que tenga tanta exigencia Pues Está Amasando musicalmente Y Y Y demás La cantidad de temas Que hemos revisado Y que hemos visto Los estilos Que hemos cogido Hemos cogido El disco Se compone De una parada Una bossa nova Un bolero Unos tangos flamencos Unas bolerías Un par de rumbas Una fusión Cubano flamenca Unos fandangos de huelga Unas sevillanas flamencas O sea que es muy variado Pero No sabemos No te puedo decir La fecha exacta De que vaya a salir Si no salga Que lo tienes que presentar Aquí en exclusiva Cuando salga La gente que está interviniendo En esto Como todos los compositores Como todos los músicos Que están Trabajando en el estudio Las reglistas Productores Y demás Por lo que queremos Ensegar un producto Bueno Que merezca la pena Emilio Y ahora por ejemplo Ya que ahora Para vosotros los artistas Sobre todo Me imagino Y para todos Además aquí en la costa Se presenta ya Lo que es la temporada alta Lo que todo el mundo Está esperando Para trabajar Para hacer cosas ¿Cómo se te presenta A ti la temporada Estallada de verano Aquí en Marbella Concretamente O en la costa del sol ¿Cuáles son tus proyectos? Yo la verdad Es que me he llevado Todo el invierno trabajando Yo no he parado De trabajar Todo el invierno Yo sabía que Que yo Bueno De alguna manera Era nuevo aquí en la costa Que me tenía que introducir Que me tengo que Que me estoy introduciendo Aquí en Desde Torremolinos Hasta 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 Estepona O hasta En todos los pueblos De la costa En todo el recorrido De la costa Y entonces Pues He hecho mucha Propaganda mía ¿No? Te traigo un cuadrito Para que lo dejes aquí Igual que Lo llevo a todos los sitios Sí Bueno Ahora te lo voy a dar Y te lo tienes Trártelo Elina Trártelo para acá Me voy a llamar Nos llamamos iguales A vener A recércate A dejarnos el cuadrito A ver que lo veamos Dejando de alguna manera Un breve currículum Y bueno Poniéndome en contacto Con cadenas de restaurantes Con hoteles Con gente Que tienen Cafeterías Locales Sitios donde Pueden ser escaparates Las de acceso A ¿Qué te digo yo? A una fiesta A una boda A una comunión A un A trabajo A abrir Un aparico de trabajo Los clubs Que están En Puerto Banu Que se dedican Al servicio Al servicio De los yates Lo he ido Tocando todo Para estar preparado Para cuando Ya quiera la temporada Y yo ya Lo estoy notando Pero Emilio Una cosa Hablando de Mira Yo conozco Gente que contrata Chales privados Que hace sus fiestas privadas Un cumpleaños y tal Y contratan A lo mejor Un artista Y siempre Siempre he escuchado decir Que complicados Son los managers De los artistas Porque tú hablas Con los artistas Estamos hablando contigo Y es una persona sencilla Fabulosa Habla con todo el mundo Te da la gente ¿No? Y estudiando igual ¿No? Y ahora Ponerse en manos del manager Eso es ya Algunas veces No es todo Los managers serán iguales Todos es igual Pero alguna vez Se lo dice Contigo hay que ser igual Hay que ponerse contacto Con tu manager Y que el manager Lo esté dando vueltas Y rodeando O no Directamente Se contrata contigo Con una persona llegada Según para lo que sea Según para lo que sea Hombre Cuando ya salga Mi disco a la calle Y salga al mercado Y demás Y se haga la promoción A nivel nacional Que se va a hacer Y demás Se encargarán A los representantes ¿No? Yo por ejemplo Aquí ahora mismo Me han llamado Estoy trabajando En algunos restaurantes Y demás Ahí en el caserío Cerca de Estipona Y lo contratan Directamente contigo ¿No? Con el artista Directamente Porque esos son sitios Que yo estoy utilizando Aquí como escaparate De ahí me ha salido a mí Pues He conocido a un señor Don Manuel Del Toro Que tiene varios yates Con el que voy a trabajar Esta temporada Me ha conocido a mí ahí Estupendo 40 días que tengo ahora Que voy a Croacia Me ha salido en un sitio Pequeñito De Marbella Que se llama Jamón.es Que hacen sus tablitas de jamón Y hacen un franguito allí Y yo no estaba ni cantando allí Sí, lo conocemos el sitio Lo conocéis, ¿no? Sí Bueno, pues yo no estaba trabajando allí Allí estaba trabajando María Larva Sí Y me presentó Me sacó a cantar Hice dos rumbas Y un fandango Y me ha salido un trabajo De 40 días en Croacia Fíjate tú Hasta En cualquier En el sitio Menos inesperados Te puedes salir Por eso siempre Digo que hay que estar Hay que estar Hay que estar Hay que estar Porque nunca se sabe Lo que tú me preguntas De representante Hay cosas Que tiene que estar El representante Por medio Porque Nunca se sabe tan bien Quién va a contratar Yo sé cantar ¿Vale? Pero no venderte Y después Por ejemplo Estamos hablando De un contrato De 40 días A muchos kilómetros De España Y con un equipo De gente Con una estancia Con una dieta Con un viaje Con unos aviones Y eso es más complicado Eso hay que dárselo A quien lo sabe A Fé Eso es Lo sabe El representante Por eso sí Este representante Para que haga esa cosa Y se lleve su dinerito también Está muy bien dicho Porque depende qué cosa Y depende ¿No? Una cosa aquí Marbella Un chalet privado Que vas tú Como guitarrista Y tal Que va a otro nivel ¿No? Pues ha sido fantástico De verdad Que hayas venido Bueno Como ya conoces el camino Así que tenemos pendiente Para presentar el disco O cualquier actuación Que vayas a hacer Pues por supuesto Te vienes Y nos lo cuentas ¿Vale? Que nos estaremos Encantado Muchísimas gracias Por el detalle del cuadro Gracias a ti Elena que es encantadora También muy guapa Tu mujer Y que bueno Pues que lo veamos muy bien Que trabajes mucho este verano Que te salgan ofertas buenas Porque muchas te salen Porque muchas te salen Pero buenas buenas Pero que salgan muy buenas Y que te vamos a triunfar Pues en todo sitio Muchísimas gracias Emilio Elena Nos vamos a despedir Con una actuación Si te parece Vamos a poner esa actuación Que tuvo lugar en Marbella Y que nos encantó En este caso Vamos a ver Cantaste varias canciones Pero vamos a la de Bambino Corazón loco Corazón loco De Bambino Con esa canción De Emilio Marismeño Nos vamos a despedir hoy Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Y es tu casa Lo dicho Muchas gracias Gracias por estar aquí Y esperamos de que lleve un ratito Mi agradable Con flamenquito Esta tarde Vale Dale No No Te puedo comprender Corazón loco No Te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender ¿Cómo se puede querer Dos mujeres a la vez Y no estar Y no estar Loco Y no estar No te puedo comprender Corazón loco Corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tan tranquilamente Yo no me puedo comprender Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar Loco Merezco la explicación Porque es imposible Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación A mí me llaman A mí me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra Es el amor prohibido Complemento de mi sancia A quien no renunciaré Y ahora ya puede saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Y no estar loco Y no estar loco